¡Uf! ¡Cómo quema el sol! Doki, debes protegerte de los rayos del sol, ya que pueden ocasionar quemaduras en tu piel. ¿Y con qué puedo protegerme? ¿Con una armadura? No, solo debes utilizar una crema llamada Protector Solar. ¿Protector Solar? ¡Sí! Y además, tienes que recordar volverla a aplicar sobre tu cuerpo cada dos horas. ¡Ah, qué bueno! Pero al mediodía, los rayos del sol son muy fuertes. Entonces, es mejor que también uses una remera para proteger tu cuerpo y que te resguardes en algún sitio con sombra, como la que yo te puedo dar. ¡Ahora sí! ¡Mi castillo y yo estamos protegidos! ¡Qué lindo es verlos jugar! ¡Cuánta energía en movimiento! ¡Cómo disfrutan del agua y del sol! Ellos están tranquilos porque saben que los cuidás. Vagovit Solar. Disfruta de la tranquilidad de saber que están protegidos. Vagovit Solar Pantaza Factor 60 es especial para bebés y niños, hipoalergénica y resistente al agua. Con Vagovit Solar, cuida lo que más querés. ¡Ahora sí! ¡Mi castillo y yo estamos protegidos! ¡Muy fuertes! Entonces, es mejor que también uses una remera para proteger tu cuerpo y que te resguardes en algún sitio con sombra, como la que yo te puedo dar. ¡Ahora sí! ¡Mi castillo y yo estamos protegidos! ¿Qué? Una crema llamada Protector Solar. ¿Protector Solar? ¡Sí! Y además, tienes que recordar volverla a aplicar sobre tu cuerpo cada dos horas. ¡Ah, qué bueno! Pero al mediodía, los rayos del sol son... ¡Uf! ¡Cómo quema el sol! Doki, debes protegerte de los rayos del sol, ya que pueden ocasionar quemaduras en tu piel. ¿Y con qué puedo protegerme? ¿Con una armadura? ¡No! Solo debes utilizar... ...atilidad de saber que están protegidos. Vagovit Solar Pantaza Factor 60 es especial para bebés y niños. ...hipoalergénica y resistente al agua. ¿Cómo es verlos jugar? ¿Cuánta energía en movimiento? ¿Cómo disfrutan del agua y del sol? Ellos están tranquilos porque saben que los cuidás. Vagovit Solar. Disfruta de la tranquilidad.